1, 2, 3, peras bailan mientras fumo weed 1, 2, 3, topaluchis creando otro beat 1, 2, 3, 4 monas emoo Golpe rica antaño, gente no hace daño Vaya, vaya, taku vaya si no conoce ni vaya Siempre la mierda potente desde el oriente El oriente tiene trap, gang so high Así va a escuchar Con mi gente por la zona sabes quien controla La zapata city trapicheo a toda hora Palushi en la ola, tengo neve en bola Hola mami, traje flora de la que se fuma Estamos en esto, no hay presupuesto mami Por supuesto que vengo por todo Pato tan creepillo, no mas guacha el brillo Y checa el estilo, vine por el oro Perdido el control, ya traje el machete Me gusta que el cuente, el moto demonio Lugar abismal, viene el gorila con un flow bestial Y a mantenerlo todo, se prende el gallo Ma que ya estoy sintiendo mi cara Vamos a volar y nada de esa blanca cara Hey, 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 hey Me pongo mis fans, me siento enrolado Estoy en el trap, fucking gang so high Me vestido en el flow, con drogas y el flow Los duros son top, solo jodemos Me pongo mis fans, me siento enrolado Estoy en el trap, fucking gang so high Me vestido en el nuevo, con drogas y el flow Los duros son top, solo jodemos Oye, homie, de que hablas Si esta ganga tiene trampa Mucha buena marihuana Fumamos a la semana Yo ya no se lo que pasa No me quieren ni en mi casa Solo fumo la mostaza Y saco rimas drogadas Fumo en el estudio Con mis homies solo fluyo Ese estilo no es el tuyo Ya te tiene el orgullo Somos traperos, no vengas con juegos Esta es la ola y tu estas durmiendo Estoy avanzando, gorila pegando Este es mi combo, el gang está al mando Estamos al mando, me fumo un gramo Solo hago mierda y no voy a ocultarlo Voy a mejorarlo pa' andar más pesado Siempre drogado, siempre ganado Yo en Valencia Gorila sana HK produce Y 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